No Es Tan Fácil Que Retumbe La Basta Al Gigallo Que Se Escuche Por Todo Su Rancho Que Le Canten Todos Sus Corridos Que Le Gustan Ahora Que Está Vivo Es De Axel De Quien Les Cuento Hombre Bueno Por Naturaleza Ser Sencillo Y De Mucho Respeto Es Por Eso Que Gente Lo Aprecia El Lugar Favorito Pa' El Es El Puerto Allá En Mazatlán Con Amigos Y Barpis También En Semana Santa Se Va A Disfrutar Su Pasión Ha Sido Un Buen Caballo Pura Sangre Y Que Sea Bailador En Las Ferias Que Hace Su Pueblo Muy Alegre Les Pide Un Buen Sol En Su Razer Lo Miran Pasear Bien Vestido De Cuchibundón En Fiestado Le Gusta Tomar Señor Rojo Que Es De La Mejor Acaso El Codo Donde Está Su Rancho Con Su Gente Le Gusta Pistear Él Contrata La Banda Pigachos Y Un Urteño Para Continuar Los Consejos Que Heredan Sus Padres En Su Mente Los Lleva Presente Y Aunque Aveses Anda En El Desmadre No Le Gusta Jugar En Su Suerte En Su Mente Los Lleva Presente En Su Mente Los Lleva Presente En Su Mente Los Lleva Presente En Su Mente Los Lleva Presente